Desde Podemos lo llevamos en el programa aragonés, estatal y europeo. Rechazamos las ayudas y subvenciones públicas a la tauromaquia. Y precisamente en Europa, dentro de la negociación de la reforma de la nueva PAC, estamos intentando que se rechace como perceptora de ayudas, porque lo único que queda sin ayudas públicas en este sector se va al garete. Y por contra, por lo que apostamos, es por el aumento en la inversión educativa, en valores de respeto y de empatía con todos los seres vivos y, por supuesto, con los animales, en normativa que protejan los derechos de los niños y de los adolescentes, como defienden todos los organismos internacionales que velan por los derechos de los niños y que dicen claramente que no son espacios adecuados las corridas de toros para la infancia. Nos parece un despropósito que en plena pandemia por el coronavirus lo que esté pidiendo Vox y lo que esté pidiendo el sector taurino sean más subvenciones. Subvenciones que rechazan tres de cada cuatro españoles, según datos del Instituto de Investigación Social Ipsos Mori. Subvenciones y dinero público que ahora más que nunca tiene que ir a la sanidad, a la investigación, a la educación, a la reactivación del empleo y al apoyo de las familias más vulnerables. Por todo esto vamos a votar que no a esta proposición de Vox. Subvenciones y 1993. Sub defineses. Subvenciones y Hani Ingeña Ingras. Subvenciones y Gracias.